Buenas, que tal, estáis a mi nuevo ASMR de niñera, vale, bueno, sois los padres de la niña, no, vale, contame un poquito que suele hacer vuestra niña, vale, más o menos solo tengo que cuidarla y estar pendiente de ella, vale y voy a intentar, pues, maquillarla o, vale, sí, animarla a que esté contenta y todo lo demás, vale, yo me voy a copar de ella, que tenéis que ver, vale tenéis que trabajar, me encargo yo de la niña, voy a llevarla a cualquier sitio de momento, en casa, no, que haga beberes, vale pues no ha traído nada para hacer, pero bueno, busco algo y, ¿qué edad tiene? bueno, ya tiene ya 12 años bueno, pues con 12 años, ¿qué suelo hacer? vale, perfecto, yo me ocupo de ella tranquilamente la hago que haga beberes, humas y restas, algo que haga falta, me dejáis con ella solas, vale, perfecto ¿cómo se llama? vale, pues vamos a por ello, bueno, ¿qué tal estás, Daniela? bien, vale, pues yo te voy a cuidar un ratito hasta que vengan tus papis vale, ¿qué tienes que hacer? deberes, yo te enseño rápidamente, voy a coger un cuaderno y te voy a ir enseñando cosas a mi estilo, vale yo te voy a ir cuidando mientras tus papis llegan a casita, vale, ya me han dicho que tienen 12 años tienes que estudiar y todo eso, ¿no? vale, aquí tengo esta gente, este, el cuaderno y me vais a, me vais a ir diciendo lo que más te gusta no tengo un boli, pero me lo invento, vale, acá hay que estudiar un poquito con esta voy a ir apuntando cosas que me vayas diciendo relaja pues cierra los ojitos y me vas a ir diciendo lo que te gusta pues empezamos contigo empezamos con sumas ¿sabes sumar? vale, tengo aquí unas sumas y me vas a ir diciendo vale yo te voy diciendo y tú me vas respondiendo, vale bueno, empezamos uno más uno perfecto cuatro más cinco muy bien siguiente ocho más cinco perfecto vale, ahora vamos a arrastrar, vale cuatro menos tres perfecto sigue, vale diez menos ocho bueno vas, genial nueve menos siete vale vas muy bien seguimos ocho menos cuatro vale seguimos seis menos tres perfecto perfecto me vas a decir que es lo que más te gusta estudiar ¿qué te gustaría hacer? bastante difícil psicóloga bueno estas sumas y rasas es para que sepas pues un poquito de todo y que te gusta hacer maquillar vale, te voy a maquillar un poco vale mami te deja maquillarte has aprendido por tu cuenta tres de casa maquillaje perfecto como yo bueno yo me presento soy cuquina vale mami no me las cuquinas bueno te voy a ir maquillando poco a poco tu piel blanca vale no quiero no quiero me echar mucho ruido vale que tienes a tu hermanito durmiendo vale corrector bueno ya te lo sabes todo ¿no? vale vale sí este no es muy oscuro para ti yo uso este de aquí este sí vale pues te voy a dar un poquito de corrector vale no mucho ah que te de vale pues no pasa nada yo te doy lo suficiente oye pues te ve muy bella ¿quieres algo más? vale perfecto ¿quieres sombra? sí tengo esta si quieres rosita ¿te gusta esta? ¿o esta? esta te lo voy a dar con el dedo ¿no te molesta? no vale ¿cuál te gusta a ti? la del medio esta vale a mí también vale 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 que mona estás me encantas vale ¿quieres máscara para estañas? bueno todo rímel yo máscara vale venga el otro el otro vale bueno el otro párpado ch ¿la de este abajo también quieres? jolín ch 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 vale un poquito vale ch 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 se me había olvidado el nombre de tus papeles vale Felipe y Georgina muy bien ¿quieres algo más? ah, polvos ¿qué tengo estos? te lo voy a dar con la brocha de Andes ¿me gusta? vale pues un poquito de polvo aquí así mami, ¿en qué trabaja? anda, esa abogada que bien y papi ¿en qué trabaja? parecía vaya mía que guay, ¿no? vale y tu hermanito ¿cómo se llama? anda anda Liam que bonito el nombre me encanta ¿te gusta? sí vale ahora te voy a dar colorito con el mismo ¿muy poquito quieres? vale ¿y qué tal tus estudios y cosas tensas? chif 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 chif? vale chif 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 muy mona me encanta que eres el mismo gravidad que yo eres vamos una maravilla niña mi niña ¿se ha despertado tu hermanito? no, vale, pues si le habéis circulado me lo dices, vale que le canto una hora para que se duerma llueve venga se ha despertado o no, vale déjamelo ir, vale hola niña ¿que tal? bueno leía duermete ya que si viene el coco y te comerá duermete niño duermete ya si viene el coco y te comerá bueno, vale porque se ha dormido ¿quieres algo más? no, vale perdón que le acabé de dormir no quiere que se despierte no que guaito bueno es verdad que hay que seguir estudiando pero no antes de que venga papi a ver que tenemos que hacer vale, pues vamos a seguir estudiando un poquito más y ya, vale bueno, pues cuéntame algo más que guay me encanta me lo apunto vale que más sabéis leer vale para la siguiente vez a querer un poquito más a que beber un poquito más de agua para leer y yo creo que estos tutoriales ya están aquí papi y mami para estar contigo te ha encantado estar conmigo bueno ya me han contado como señora Jordina si ya me han contado que somos Jordina y tu marido Felipe me debes algo para cuidarte a que quieras que siga cuidando a tu niña perfecto entonces hoy me lo he ganado vale bueno pues encantada de conoceros espero que algún día pueda invitarlos a comer o algo para agradecer todo lo que me habéis dado un trabajo muy súper cómodo si a mi me ha encantado todo mi trabajo me encanta vamos yo de niñera lo que tú quieras vale si si la he maquillado porque me ha dicho que trabaja en ello a que tiene un canal de youtube bueno pues que se lo pase muy bien en sus redes sociales y que bueno que gracias eso estuvo bueno ya sabéis que tenéis mis redes sociales aquí abajo y por aquí veis vídeos vale bueno hasta pronto hasta pronto y gracias por estar aquí Gracias por ver el video.